Paola González alistó cuchillo y tenedor y este es su informe. Hemos llegado al soleado Rímac, a la cuadra 2 de la avenida Tarapaca. Aquí hay un point que tiene unos platillos para chuparse los dedos. Vengan, Carlonchito. ¿Cómo estás, Paolita? Bienvenido al guarique de Carlonchito. Vamos a mostrarles unos platos bien emblemáticos de esta Semana Santa. Así de queda. Acompáñenme a la cocina. ¡Vamos! El chef Carlonchito tiene preparadas divertidas y jugosas recetas marinas que son una obra de arte culinaria. Vamos a empezar con el arca de nuez. Cevillito, pescado fresco, salsita. Salsita. Ají. Ajicito. Viene el ingrediente principal, ¿no? El limón. El limoncito, qué rico. El que lo da, a ver. ¿Limoncito de dónde? De rico piura, pues. De rico piura, claro. Las chulucanas. Mientras se van marinando los pescados, aderezamos las conchas negras. ¡Uy! Mi favorito, las conchas negras. ¡Qué rico! Hemos aprovechado que en las conchas negras se levantó la vega. ¿Ya se levantó la vega? ¡Qué bueno! Ahora sí. Empezamos a abrir bien power. ¿Ya? ¿Ya? Para las conchas negras, la misma versión de ceviche. A ver, Paola. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si es cierto. A ver si es cierto, ¿ah? ¡Uy! ¡Buenazo! Está bien. Ahora vamos a preparar el arroz con mariscos. ¡Buenísimo! Para esto necesitamos la salsa casera. ¡Qué rico! ¿Qué tiene esa salsa? Es una base. Ella tiene carcasa de camarones. ¡Ay, ay, ay! Tiene verduras como apio, tomate. ¿Concentradazo? Claro, un madreso criollo, ¿no? Fusionado. A ver, jita. Choclito y pimiento. Un dash de leche para darle cremosidad. Y sus menjunjes son el toque final de este platillo contundente. Aquí vamos a empezar. La leche de pantera. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! El arroz con mariscos. Aquí vamos a poner los calamares. ¡Ay, qué rico! Y estas son causitas, ¿verdad? Ahí tenemos la causita también. Ya, qué rico. Aquí vamos a poner los ceviches. Y el rico ceviche. Con ustedes, el arca de nuez del guarica de Carlonchito. Y para abrir el apetito, Carlonchito nos sugiere probar el piqueo Los 12 Apóstoles. Primero hay que macerar los choritos ahí. Dale sabor. ¿Qué maceren? ¿Qué maceren? Claro, aquí tenemos un combinado. Cebollita, tomatito, choclito. Ya, y esto va aquí. Son 12 porciones sabrosas y sustanciosas. Aperitivo ideal para empezar a disfrutar de la mejor experiencia gastronómica. Oye, qué bueno. Este piqueo me encanta. Claro. Es como para abrir el gusto, ¿no? Claro. Ya después de esto te comes todo lo demás de la carta. Ya, vas viendo. Porque te da un hambre. La leche de tigre. Ah, la leche de tigre. La leche de tigre. Como para empezar, ¿no? Unos suavecitos. Les presento los 12 Apóstoles de Guarique de Calonchito. Estamos con los choritos. A ver si es cierto. Estoy temblando de miedo. ¿Cómo va? Bonísimo. Tenemos el arroz con marisco. Sí. Arrisotado. Al estilo de Guarique. Ahí está. Miren eso, ¿ah? Buen provecho, buen provecho. Paola no dice nada. ¿Será que todo está rico, no? Todo está delicioso.